Bueno, ya estamos aquí en la mesa de interlínea semanal, gracias a Fernando Velázquez, a Javier Bravo, en ausencia de Denise Hernández, que ahora anda viajando en una misión informativa. Bueno, pues la semana, todavía no empiezan las elecciones, todavía no empiezan los comicios, las campañas, propiamente dicho, pero ya tenemos una abrumadora presencia pública, lo hemos venido comentando, de quienes van a contender a partir del 5 de abril apenas, sobre todo con las elecciones que resultan las más emblemáticas, que son las de alcaldía, aquí no tenemos ni gubernaturas, ni otro tipo de cosas, diputados pasan muy desapercibidos siempre. Y ya vemos a los candidatos, pues, cometiendo, teniendo sus primeros tropiezos y probando lo que va a ser esta contienda. Yo situaría dos casos, este de Héctor López Antillana, que en León ha tenido ya que decir dos veces, por lo menos, que él va a mandar, que él es el que va a la contienda, que él es el presidente municipal, y que nadie se confunde, decíamos hace rato con Fito Pons, no se hagan bolas, como dijo Salinas hace algunos años, cuando Colosio no parecía aprender como candidato. Y subrayaría lo que pasó en Celaya con el candidato de Priver de Panal, con Fernando Uribiesca, que también se me hizo muy desafortunada su primera intervención pública, pero si quieren vamos por partes. Por partes, sí, Carlos Medina finalmente ha venido opacando a Héctor López Antillana, que en el papel o en la teoría es quien encabeza la planilla aquí en León, la planilla que presenta el PAN. Pero sin duda lo que llama mucho la atención es la presencia tanto mediática de Carlos Medina, como esta necesidad que tiene Héctor López Antillana finalmente de salir a decir, yo voy a ser el que voy a mandar. O sea, este mensaje que lo debe de señalar al menos en dos ocasiones, ya admite de fondo que realmente en el PAN muchos consideran que quienes van a mandar realmente dentro de esta planilla va a ser Carlos Medina, incluso también Luis Ernesto Ayala. En el domingo pasado, cuando se hizo la presentación de los candidatos a diputados locales, federales y la planilla del PAN, yo noté cierta... era algo muy curioso porque Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala obviamente van juntos en la planilla como síndicos, pero como que ellos dos se mantenían al margen tanto de los demás regidores como del propio Héctor López Antillana, como que era un club muy elitista, Carlos Medina no aplaudía prácticamente, como que se mantenía expectante como si realmente él fuera el candidato. En cambio Héctor López Antillana, por más que trate de alzar su imagen, de alzar su posicionamiento frente a los panistas y frente a los electores, no logra ser él el que asuma todos los reflectores como el que cabeza la planilla. Un discurso muy poco partidista, muy poco electoral. Es que no fue suficiente finalmente dos eventos seguidos, no fueron suficientes para dejar en claro esto. Y todavía hubo dos relaciones posteriores. La segunda de López Antillana, hay que decirlo a pregunta expresa de los reporteros, tras difundirse esta aclaración de Héctor López Antillana, se difunde, pero se difunde por una cuestión importante, y yo creo que es donde hay que dar hinque a pie. El escosor que causó finalmente el asunto de Carlos Medina, trasciende no solamente por esta cuestión de la relación con red ambiental, trasciende también por su postura, por su forma también de establecer su discurso, por la forma en la que él se quiere ver ante los panistas y ante la sociedad. Hemos estado hablando finalmente de estos políticos que se pretenden inmaculados, que se pretenden inmaculados, permitiría repetir eso, cuando no entienden cuál es la dinámica actual de la política y la sociedad. No hay político inmaculado. No puedes tú entrar a una contienda pretendiendo ser tú un líder incuestionable. Y menos si no lo eres, porque te metes un autogol que se puede revertir multiplicado por tres ya en una campaña política. Primero, el primer acto finalmente es esta presentación que tienen el domingo. En este, Carlos Medina roba el reflector y supera finalmente el tema de la presentación de la planilla por el asunto de red ambiental. Y el lunes, cuando tienen el acercamiento privado con los militantes de Acción Nacional, en el que tú asustiste, Fernando, y no te dejaron entrar, por supuesto, sucede esto, ¿no? Un discurso en el que Carlos Medina Plasencia, perdón, asume un papel protagónico de decir, no será la primera vez que saque al PRI del Palacio Municipal, tomando un rol excesivamente protagónico, cuando no hay finalmente un punto de comparación de las condiciones que había en ese momento en la presidencia municipal a las que hay ahora. No hay un punto de comparación porque precisamente es una sociedad muy distinta por los tiempos que estamos viviendo. Es muy distinto. Lo platicábamos y es... Pero además, nomás te lo preciso rápidamente, minimiza o vulnera un esfuerzo que fue colectivo en su momento para convertirlo como en una hazaña personal, individual. Y que aparte les costó muchísimo, ¿no? Que todavía hay muchos cabos sueltos y hay muchos agravios todavía que no se han solventado. Platicábamos la semana pasada y creo que viene a cuento ahora. Las condiciones son muy distintas. Está fuera de lugar Carlos Medina, asumiéndose como un prócer de la democracia, de la transparencia, de la honestidad, está fuera de lugar porque las condiciones son muy distintas. En 1988, cuando él... Si nos metemos a fondo a su discurso, porque hasta eso es cuestionable, el asumirse como que él fue el que sacó al PRI del Palacio Municipal. Fue un esfuerzo colectivo también en ese momento, no fue un esfuerzo solamente de él. Mucha gente trabajó en esa campaña para poder asumir la presidencia municipal. Asumió una presidencia municipal que en ese momento estaba prácticamente agotada, donde el mismo PRI ya... Ni siquiera al PRI le convenía mantenerse en la presidencia municipal de León. En una coyuntura que estaba prácticamente en una olla de vapor. Necesitaban soltar la presidencia municipal de León. No lo hicieron con muy buena voluntad. Si les ganó... Por supuesto. Pero finalmente... Y trataban de cometer un fraude que fue abortado. Fue finalmente una seguidilla de situaciones en las que Carlos Medina se ve beneficiado, como después se ve beneficiado como gobernador interino. Yo separaría. Yo diría en 1988 lo que Carlos Medina hizo, si fue una hazaña política equiparable a la de Bárbaro Oteyo de 2012. Similar, yo lo pondría... Esa no la minimizaría. Y no Medina, el panismo en general. No es cuestión de minimizarlo, sino entender que el contexto le favoreció finalmente ese proceso, ese proyecto político. Pero... Es como decir que Bárbaro Oteyo ganó porque Salim era mal candidato, por la corrupción de Oliva. Al final, por lo que haya sido, hay un personaje que lleva a cabo uno. Hay muchos que no han tenido esa suerte. Las variables que se analizaron... Digo, si Bárbaro Oteyo hubiera hecho un esfuerzo, lo hubiera ganado desde el 2009. Si hubiera bastado con el trabajo de Bárbaro Oteyo. No fue así. En el 2012 hubo conyunturas distintas. Pero bueno... La política se analiza en contexto y en conjunto. Pues no es obra de individuos, es obra de circunstancias. A eso voy. Carlos Medina quiere asumirse como si él fuera el actor que haya puesto el engranaje. Pero mira, vamos a analizar al Carlos Medina del 2015. Yo creo que es lo que vale la pena. Eso es lo que estamos haciendo. Está cometiendo errores garrafales. Pero bueno, ahorita que termine esto. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, él, finalmente en su discurso actual, quiere remitirse a 1988. Primer error. El segundo error, entrar en unas declaraciones de desagravio fuera de tiempo, completamente. Que es el caso concreto de Red Ambiental. Y bueno, esto finalmente, todo lo que estamos haciendo y el caso de que estemos hablando de Carlos Medina y no de López Santillana, pues ya desde el inicio ya causa un primer tropiezo. Y en este discurso que hacen el lunes, regresando al 2015, se asume como un líder, como quien está apuntalando un proyecto que irremediablemente va a sacar al PRI del Palacio Municipal. Y entonces se envalentona y toma una postura todavía más enérgica y que es muy delicada en este momento porque todavía no inicia la campaña. Estás formando finalmente el proyecto y el equipo para poder hacer esta campaña. Y comete un error, Garrafal, que fue, digo, más allá si tiene razón o no, de no van a entrar los panistas chambistas, oportunistas a nuestra administración. Yo me voy a encargar de que no entren. Palabras más, palabras menos, de acuerdo a testimonios que surgieron después de esta junta en el Comité Municipal. Y entonces López Santillana tiene que entrar al quite y decir, a ver, el que va a mandar soy yo. Si vamos a entrar, si vamos a darle trabajo a los panistas, pero que tengan el perfil adecuado. Y lo hace... Y grave contradecirse ahí públicamente. Bueno, entonces ahí es donde empiezan los tropiezos enormes de cara a una campaña política. Déjame analizar, ya nomás mi aportación para cerrar esto, porque hay otros temas. Una situación como objetiva de lo que veo que está pasando. O sea, Carlos Medina, ya con todo lo que tú mencionaste, no lo voy a repetir, dejó al pan en una posición muy endeble. O sea, el pan tenía una arma muy importante en el tema de la basura, en el tema de la inconformidad, que no es de los panistas, es de la ciudadanía en general, con la licitación de la basura, con la calidad del servicio que es inferior al que se tenía antes, independientemente de que los caminos estén pintados o no, y con el costo. Bueno, con su falta de táctica, de prudencia, o con su ocultamiento previo de su vinculación con red ambiental, y su tratar de salir del paso ahora con su carta, donde dice que ya concluyó sus relaciones con ellos, lo que ha hecho Carlos Medina es que el problema de la basura ya no sea del PRI, sea del PAN. Hoy en día, a grado tal que Bárbara Botello ya casi usa como avala Carlos Medina Plasencia de que las cosas estuvieran bien. Y cada vez que un panista salga y diga, hay una trans en la basura, red ambiental, hizo tal cosa, entonces, Bárbara Botello, quien sea, hasta Córdoba, ya luego pueden decir, bueno, pregúntale a Medina, él conoce a la empresa, ¿para qué me preguntan a mí? Él seguramente les dirá que todo está bien, ¿no? Entonces, les quitó un arma estratégica en este momento. Y bueno, la otra parte que tú dices, señalaste muy bien, el hecho de arrogarse posiciones que no le corresponden en este momento como parte de un equipo que él no encabeza, sino López Santillana, sí obligó ya dos veces a López Santillana a salir a decir esta situación. Y de entrada, le quita toda la efectividad que los panistas pensaron que podía tener el vincular a nombres como el de Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala, la planilla, como depositorios de virtud panista, que ya no representa a Vicente Fox, que ya no representan a muchos otros, pues en este momento ya tampoco lo son. Uno, por los problemas que tiene, que no es tan inmaculado como él piensa, y dos, porque tácticamente son un problema, son un ropero viejo que hay que andar cargando por ahí y no aportan lo que se pensaba que iban a aportar. Entonces, creo que sí está en problemas. La estrategia que pensaron no sé quiénes, no sé si Miguel Márquez, no sé si el propio Héctor López, al que creo que no porque es el más despistado en todo esto, o Gerardo Trujillo, definitivamente, o los exalcaldes todos juntos ahí maquinando las cosas. Bueno, un poco lo que yo quería ver, pero si quieren pasamos al tema de Fernando Briviesca para no ciclarnos tanto en el asunto Medina-López Antillana. Sí, yo nomás para cerrar lo de Medina. Es interesante ver cómo el propio Medina está desestabilizando al PAN cuando se supone que el proceso debería ser al contrario, ¿no?, fortalecer al partido hacia afuera. Parece que el PAN está haciendo al inverso, está desestabilizando y hacia adentro, lo que, bueno, puede provocar que finalmente, ya cuando empiecen las campañas y el ataque externo, se vuelva realmente un... De destacar nada más una cuestión. La versión finalmente, y eso es sintomático y lo hicimos notar en la nota informativa que publicamos el día martes, que el hecho de que sean los mismos militantes panistas quienes hayan filtrado a los medios de comunicación ese intercambio, esa seguidilla de tropiezos discursivos entre Medina y Héctor López Antillana es asintomático de alguien que está causando escozor en su propio partido ya de cara a un proceso electoral. Esa es la importancia. Y que tenía años sin pararse en el Comité Municipal, como lo hizo hace lunes queriendo hacer creer que el tiempo no había pasado, ¿no? Bueno, otro que llega desenganchado también es Fernando Briviesca que también cree que... Él quiere hacernos creer que las cosas que pasaron en México no pasaron, ¿no? Sí, rompe los esquemas completamente en su presentación. Todos esperaban que... Bueno, el típico discurso del candidato que se anuncia y más cuando tres partidos te están respaldando el decir, bueno, vamos a integrar a todas las fuerzas políticas que me respaldan, bla, bla, bla. No, él prácticamente ya se dedicó a defender tanto a su mamá como a sus dos hermanos de todos estos señalamientos que han transcurrido 10 años y siguen ahí, ¿no? Como sombras de tráfico de influencias, que por ahí hubo beneficios de la Fundación de Marta Zalón. El caso Oceanografía recientemente volvió a sacar a reducir eso, ¿no? O sea, y ocupas tu discurso en lugar de empezar a delinear un poco cuál va a ser tu propuesta y cómo va a estar formado tu equipo. Empiezas por defender tus lazos familiares, ¿no? Creo que eso te habla de que está en un mundo totalmente ajeno a las disputas realmente que se dieron, tanto el PRI como el... Sobre todo el PRI con Nueva Alianza para finalmente aceptarlo como un candidato, ¿no? Fernando Virviesca tiró por la borda un capital personal que estaba trabajando y adquirió desde que inició como diputado federal. Yo no recuerdo, a menos por ahí algún capítulo, cuando en algunos de estos, en este lapso del 2012 al 2015, quizás por ahí alguna vez se le preguntó sobre algún tema, sonografía, los temas que salieron a relucir sobre la familia Sagún, Fox Sagún o Virviesca Sagún. Se le pidió su opinión, quizás... Es que no recuerdo yo, no me viene a la mente una respuesta a raíz de un cuestionamiento sobre esos temas. Pero sí, por otro lado, se le estaba tomando ya como un... No líder de opinión, pero sí como un actor político digno de pedirle su opinión sobre temas de Celaya, sobre temas del Estado. Finalmente, un diputado federal que fue peleado por el PAN también para ser candidato a la alcaldía de Celaya. Es decir, él estaba, puertas adentro de los partidos, estaba reluciendo como un gran gestor de recursos, como un tipo que estaba haciendo una labor, sino como un impulsor de leyes, sí como un canalizador de recursos para el gobierno del mismo Ismael Pérez Ordaz, para el gobierno estatal, consiguiendo algunos recursos incluso para ciudades que no estaban en su jurisdicción. Es decir, él estaba adquiriendo un papel independientemente de su familia. Por un momento se estaban olvidando de quién era hijo. Y él se encargó de tirar todo eso por la basura al intentar curarse en salud de un tema que ni siquiera se le estaba cuestionando en ese momento. Pues coincido contigo. Había una frase recurrente que decían él no tiene nada que ver con los hermanos, él está en otra cosa, son políticos. Eres el menor, él nunca estuvo en ese sentido. Se preparó, estudió en el extranjero el tema, sí. Bueno, para el PRI es una historia particularmente difícil y para el PRI es el haya todavía más. De ahí es Carlos Chorán que encabezó la Cámara de Diputados que convivió con Carlos Medina Plasencia y que le tocó sufrir la caída de Ramón Aguirre con Vicente Fox, etcétera, una serie de cosas. Marta Zagún es el ayense. Es muy complicado para los periodistas subirse a un, yo decía hoy, y hacemos la broma con Fito, a un templete y levantar todas las manos donde también esté Marta Zagún probablemente y también Manuel Briviesca, hijo, etcétera. Y no recordar toda esa historia, ¿no? Como que es una derrota importante como para que el propio Fernando no sea prudente y no posponga ese tema, ¿no? Además, yo no recuerdo que en estos días nadie en particular haya mencionado el tema de Marta Zagún ni mucho menos. Nadie. Quizás, quiero pensar que a lo mejor esto lo hizo a raíz de, evidentemente, cuando se anunció ¿No será un control de daños que le sugieren sus asesores políticos? Este tema te va a tocar entonces de una vez. Pero los daños, pero el control de daños es cuando te hacen el daño. Sí, claro. Una vacuna, como dicen algunos. No, a priori. Quizás, digo... Además, el tonito este de que no voy a admitir que me cuestionen. A ver, espérate, digo, si a mí me interesa entrevistarte te voy a cuestionar sobre lo que yo cuestiono. Funtamente a mi mamá, por Dios. O sea, él solito echó la bomba y ahora... O sea, él solito provoca el daño y intenta controlarlo, ¿no? Cayó, quizás, en un juego... Es una gran inmadurez política. Se vio endeble, se vio chipilis, ¿no? Porque, pues, no, no... La Celaya tiene problemas de inseguridad. Es una ciudad que requiere un político con pantalones, con firmeza. Digo, si es una política también, ¿no? Que tome decisiones. Y el señor llega en este tonito. Me parece muy, muy lamentable. Lo único que yo puedo alcanzar a revisar, haciendo memoria rápida, es que en el momento en el que se anunció su candidatura, irremediablemente los medios tuvimos que hacer una relación de quién era hijo. Evidentemente, fue inevitable hacer la relación en la cabeza de las notas informativas, sobre todo nacionales, en las que Fernando Virviesca, hijo de Marta Zagún, es nombrado candidato de la Alianza. Y nos trajo a colación cosas como que, en efecto, su mamá fue la principal cabildera de su candidatura. Ya lo hubiera sido con el Vestal Gordillo para el diputado federal. Pero digo, no era completamente innecesario. Finalmente, es una relación que se hizo irremediablemente. ¿Cuáles son los temas que están detrás de todo esto? Pues son finalmente temas de su madre, de sus hermanos, quizás en algún momento de su padre, que él hábilmente nunca tuvo... Pero viendo hacia adelante, surge la pregunta de si quienes van a gobernarse el Aya son sus hermanos y su mamá también, ¿no? Pero él se encarga de hacer esto. Con este pronunciamiento se encarga de hacer esa... Si tienen tanto ascendiente sobre de él, si él tiene tanta dependencia de ellos... Las decisiones que no lo hacemos. Si a la Juni consulta al PRI y al PANAL y al VERDE, como no los consultó ahorita para esto. Bueno, y agreguémosle el escándalo de Camarena en Celaya, por si algo faltara también, que se va a sumar a esta cuestión, ¿no? Definitivamente. ¿Otra pifia también? Porque también va a ser candidato, el hiper duro Camarena. Ahí va el candidato de diputado. Bueno, pero eso lo analizaremos después, a ver qué pasa nada más. Las tabletas, creo que amerita revisar la cuestión, ya se definió. Por cierto, no sé si Carmen Piziano ya la podamos enlazar para que nos comente cómo quedó finalmente, porque es importante saber si alguna de las ocho empresas descalificadas se inconformaron. Bueno, ahorita Carmen está incomunicada porque está dentro de la Junta, están citados a las dos, son, me parece, son las tres... Tres y media. Tres y media, no me parece buena señal, porque debe haber muchas inconformidades, porque la licitación de las tablets se está haciendo de manera muy apresurada, forzando plazos, forzando costos, forzando también cuestiones técnicas. Las empresas nos llaman la atención, digo, no porque sea una empresa asociada con el centro Fox, USD Global, sino porque es una empresa calificada a nivel internacional, que tiene muchísimas ratificaciones y que está precisamente encargada de articular este tipo de proyectos. Es decir, el fabricante de las tabletas, los desarrolladores de software, los pedagogos encargados de hacer precisamente el diseño del programa, llaman la atención y llaman también la atención de qué manera la empresa DICTEGMA, DICTEGMA, perdón. DICTEGMA, ¿no? DICTEGMA, perdón. Es la que gana la... Por default, ¿no? Sí, por ser la menos peor. Todos los jugadores se cayeron a la cancha y la única que quedó DICTEGMA que cumplió con todas las especificaciones y que ofreció los tiempos, lo cual hace pensar que es una empresa que ya sabía de qué se trataba, ¿no? Hay una cuestión... Los que no sabían eso no pudieron lograr los pedidos, lograr las especificaciones, tenerlas a tiempo, ¿no? Sí, tenemos a Carmen. Vamos a enlazarnos para que nos... Perfecto. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en Interlinea. Están aquí Javier Bravo y Fernando Velázquez. Te escuchan. Y bueno, platícanos cómo van las cosas por allá en Guanajuato, en el Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado. Acaba de terminar la notificación para los representantes de las empresas que participaron en la licitación. Comentarte que no hubo mayores reacciones solamente al representante de Boston, de la empresa Boston, que se inconformó ya en entrevista porque pidió que se hicieran este tipo de licitaciones a puerta cerrada, que no tuvieran primero los medios quién había ganado y que, bueno, nada más iba a revisar el dictamen final del comité para ver si presentaba alguna impunición en la necesidad de la transparencia. Boston se enojó porque publicamos nosotros la nota. Exactamente, sí. No por el proceso. No. Y bueno, va a analizar el dictamen o por qué la descalificaron y de ahí vendría una posible queja ante la Secretaría de la Transparencia. ¿Cuánto tiempo tienen para inconformarse? Diez días hábiles. Diez días hábiles, correcto. Ahorita nadie dijo nada. No, nadie. Pudimos hablar un poco con el representante de Ditecma, la empresa que ganó. Me comenté que tienen todo listo para poder hacer la primera entrega el próximo 20 de marzo al gobierno del Estado y que, bueno, hasta donde él tiene entendido ya está todo preparado para poder entregar estas tabletas que llevan la marca de la propia empresa. Muy bien. Bueno, pues interesante que todos hayan sido descalificados excepto una, Ditecma, que es Leonesa, ¿verdad? Entiendo. Es Leonesa. A ver, tenemos ahí mala comunicación con Carmen, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno. Pero entonces no habría nada que reportar, no hay inconformidad hasta el momento, hay diez días para que se inconforme y todo queda tranquilo. ¿Filmaron todos el acta? Los que estuvieron presentes y no estuvieron los representantes de las nueve empresas, estuvieron de seis aproximadamente. Muy bien. ¿Malas caras, nada, todo tranquilo? No, todo tranquilo. Muy bien, creo que hubo, en mi experiencia aquí en el Comité de Adquisiciones, ha habido malas caras, por ejemplo, en el de uniformes, ¿no? Pero en este, todo tranquilo, todo bien, excepto el de Boston. Muy bien, todo listo entonces para que el gobierno empiece a repartir tabletas en las próximas semanas. ¿Alguna pregunta para Carmen? Nada. Carmen, sería todo, muchísimas gracias por tenerlos al tanto. Muchas gracias, Arnaldo, hasta luego. Buenas tardes. Digo, es natural, ¿no?, que no haya ahorita inconformidades, como lanzar, obviamente, antes. Bueno, podría haber inconformidades si estuviesen en desacuerdo con la razón por la cual se les descalificó, pero muy probablemente ninguno cumplió las especificaciones que se pedía. Es que parece muy dibujado. Bueno. Sí parece muy complicado que una empresa solo fuese la que cumpliera las especificaciones. Llama la atención, incluso, revisando la página de internet de Editegma, en su Conócenos, en el Conócenos, de Editegma, de la página de internet, del portal, pues bueno, se califican como expertos en lo que son tecnologías pedagógicas para educación media superior y superior. Cuando ves el apartado de productos, no alcanzas a ver tú ninguna tableta. No manejan tabletas como uno de sus productos. Pero bueno, en total, es parte de la revisión. Es inevitable y, bueno, a lo mejor se va a enojar el representante de Boston Electronics, pero... Boston Technologies. Technologies, perdón. Es evidente que una... una página de internet, pues es tu carta de presentación. Si te dedicas a la tecnología más. Digo, si no tenemos acceso o no conocemos los antecedentes concretos que tiene una empresa como estas, como proveedor o como... una empresa que tiene un convenio con el gobierno o con cualquier gobierno, pues la carta de presentación se vuelve la página de internet. Entonces, si la página de internet no la tienen ellos al tanto y estamos hablando de una cuestión informática, pues deja mucho que desear, deja mucho que pensar. Y yo lo que cuestionaría aquí un poco es el tema de la puja inversa de esta especie de subasta al revés para definir un poco depurar las ofertas, porque son productos tecnológicos muy específicos. Yo creo que ahí no bastaría con ahorrar dinero. Si se tratara de lo mismo, todos estuvieran hablando de lo mismo, ¿cuánto construyes este puente? Se puede, cada quien en base a sus costos, descender en la oferta, pero aquí estamos hablando de cuestiones muy diferentes. El gobierno no pidió una tableta en específico, no dijo un iPad, no dijo una Samsung, una con estas características, procesador de tanto, conectividad a sillas A, memoria de tanto, etc. Entonces, varias pueden cumplir con esa especificación y no todas pueden ser equiparables en el precio. Yo creo que se debían ir más por el tema técnico que por el tema precio. No es lo mismo que tenga una tableta de plástico. Bueno, ahí yo nada más pondría una... Y me parece un poco serio que hay unos representantes comerciales que no son fabricantes porque todos son intermediarios. Así es. Puedan saber hasta cuándo pueden descender en sus precios, ¿no? Yo nada más acotaría una cuestión. Sí importa el precio, pero cuando lo provocas, no por la tecnología, no por una cuestión técnica, la provocas por la prontitud, por el pedido. Yo insistiría en ese punto, quizás esa complicación que exponían algunos empresarios en la Junta Informativa, que es la cuestión del embarque, la cuestión del pedido inmediato, de alguna manera incrementa el precio. O sea, quizás no todos tienen esa condición, pero sí juega. Sí juega el hecho de que apresures el proceso, de que la licitación la hagas exprés, de que finalmente las condiciones no logres tomarlas o no tengas el cuidado preciso para realizar esa selección de proveedor por tratar de acelerarlo. Creo que son causales que se pueden remediar si tienes un proyecto de antemano, bien establecido, bien preparado y bien enfocado y no andar dando bandazos, cambiando el proyecto, cambiando los programas por cuestiones políticas. Porque finalmente, digo, si nos asumimos naturalmente en la cuestión de lo que viene siendo el programa a nivel federal que entregan a secundarias y que ya no le vemos caso ponerlo en secundaria, mejor lo asumimos a preparatoria, bueno, si ese es el argumento, el programa federal se anunció hace dos años, no veo por qué tener que hacer ese cambio en tan solo unos meses, hacerlo de manera apresurada y tratar de hacerlo empecinadamente en el mes de mayo. Pretextos ya, no pretextos, justificaciones ya surgieron, ayer el subsecretario de Educación Superior, Abel Arteaga, nos decía que es para retener a los alumnos en la sesión, bueno, ante la deserción que se está presentando, ahí está un indicador que deberemos medir, cuáles son los índices de deserción ahorita y cuáles serán después con las tabletas para ver si funcionan. No déjenme hacer esta prueba. No es cosa menor esto de que de las nueve empresas que pujaron o participaron en esta licitación, ocho hayan sido descalificadas, a mí inmediatamente me viene a la mente algo que sucedió aquí en León en el 2013, el polémico arrendamiento de autos. Cinco empresas compraron las bases y finalmente cuatro fueron desechadas. Quedó finalmente una empresa propiedad de un empresario prominente de aquí que realmente pues había participado en la campaña de Bárbara y se dio pues a todas luces resultó que era un pago de favores, ¿no? Simplemente en este caso hablaban de 36 millones de pesos pero en esta licitación son cerca de 300 millones de pesos los que están en juego, ¿no? Entonces si llama bastante la atención digo en este país nadie se extraña de que haya licitaciones dirigidas ¿no? Exactamente laburo finalmente yo creo el sistema de licitaciones en el gobierno vamos en los gobiernos estatales y ahí puede estar toda la transparencia del mundo y poner cámaras y todo eso este sí vamos recuerdo también yo un caso también importante que es el de los megáfonos aquella compra de megáfonos inflada este donde pues de la nada empiezan a resaltar proveedores intermediarios que suben licitantes este el sistema de cómo se realizan las compras cómo se hacen las adjudicaciones en gobierno da todas las condiciones propone todas las condiciones para que crezcan para que aparezcan finalmente licitantes de este de este calibre yo creo que de Tegas es una empresa seria si me atengo a su página web y a las cosas en las que interviene aquí lo que parece ser es que es la única que estaba preparada para atender al pie de la letra las especificaciones exacto digo al final de cuentas el hacer las cosas de manera apresurada nunca te va a dar la posibilidad de analizar todo con cuidado de poder exponer y poner las condiciones igualitarias para todos los licitantes y que sea finalmente una licitación ya no digamos transparente justa bueno aquí quedan dos temas a analizar de si se presentan o no en conformidades la entrega si ocurre en tiempos electorales que va a ocurrir ya necesariamente en tiempos electorales ¿cómo se maneja esto? si hay suficiente discreción si no se utiliza para si no aparece un candidato panista ya a la hora que se están repartiendo entregar 60% dos semanas antes de las elecciones y se me hace ojo ojo que la entrega será muy similar a como fueron los televisores será en cajas rotuladas de gobierno del estado y le piden incluso a los proveedores que cada tableta tenga grabado el logo del gobierno del estado me dicen que Miguel Márquez acudió a la Ciudad de México e informó de esto al secretario de Educación del secretario de Gobernación o sea que de alguna manera está cubierto el segundo tema que es relevante sería saber cómo impacta esto en el sistema educativo estos jóvenes que van a recibir esta tableta hoy en segundo bachillerato en primer año bachillerato segundo semestre y en primer año de carrera cómo les impacta qué cambia en los jóvenes que reciben una tableta con respecto a generaciones anteriores que sería algo medible baja la deserción como decía el secretario secretario sobre todo porque es a fondo perdido claro es un regalo eso tiene que tener un efecto práctico y de impacto social porque si no se vuelve finalmente y ahora se convierte en un compromiso anual porque si el tema es este retener a los jóvenes cada año hay que darles lo mismo aunque no sea año lectora y si crece la matrícula les parece que lo dejamos aquí perfecto el despido las despedidas mejor dicho de Bárbara o tú y yo lo que vamos a tratar la próxima semana que creo que seguirá habiendo este tipo de eventos como la escuela de vanguardia donde haya oportunidad de discursos y de despedidas desde el corazón así es muy bien muchísimas gracias Javier Bravo Fernando Velázquez nos despedimos de ustedes agradeciéndole que nos acompañe hasta este momento el lunes nos vemos aquí en punto de las 13 horas tenga usted el mejor fin de semana posible buenas tardes eso ya no lo voy a ir